Esta mañana he encontrado una invitación para su boda en el buzón y era alucinado, por eso quería preguntarte ¿Qué cojones dices? ¿No la has visto? No, y no quiero verla, no me importa una mierda, hostia ¡Muy buenas takers! Bienvenidos al canal de EstamosJuanCV una vez más, IN THE NIGHT Y estamos de nuevo con Anormal Lost Phone, un juego que ya sabéis de qué va, que nos encontramos un móvil tirado por el suelo, supongo que es por el suelo Y tenemos que averiguar qué ha pasado con el dueño, por eso estamos ahí investigando por el móvil, aunque sea un poco de cotillas, pero, hombre, es por una buena causa al final Y bueno, gustó bastante, así que vamos con el segundo episodio Nos quedamos por los mensajes, que no sé si pasará otra cosa, pero bueno, de momento vamos a leer los mensajes Vamos a ver, nos quedamos por Miriam, bueno, conocemos al padre que es un poco, parece homófobo y machista Una amiga suya, supongo, de jugar a juegos de mesa El tío Rey, que es el típico tío o familiar así muy bruto y eso Un compañero de clase, lo que parece una amiga bastante amiga de Sam Y bueno, vamos a hablar con... bueno, a hablar, vamos a leer los mensajes de tío Hugo, a ver qué dice A ver, bueno, muy pocos mensajes parece, eh Aquí el mensaje ese de que se lo envío a todos los contactos Y vamos a ver ¡Feliz año! Espero que lo pasara bien anoche Aquí fue genial con tu padre y tu madre ¿Te han enseñado fotos? Te veo por tu cumple, hombre, tón La típica gente que pone puntos suspensivos sin parar Gracias tío Hugo, aún están durmiendo, me alegra que hayas empezado bien ¡Feliz cumpleaños! No sé si podré ir a la fiesta Siempre pasa... siempre lo mismo, perdona Siempre lo mismo ¿A qué se refiere? ¿Será algo importante que tenemos que saber o qué? Vamos a ver Team Nonenmacher Nonenmacher, como yo que sé, no sé cómo se dice Vamos a ver, también pocos mensajes Eh, ¿qué me he perdido hoy en clase? Vale, otro compañero, estamos viendo No mucho, pero dijo que tendremos examen antes del fin del mes que viene Ok ¿Cómo? ¿Pero si ya tuvimos la semana pasada? ¡Joder, qué asco de tía! Hostia, qué bruto, ¿no? Y luego aquí, ¡Feliz cumpleaños! Vale, pues simplemente un compañero, no parece... O un amigo, bueno, más bien parece que habla con confianza, así que será un amigo Tía Estel Otra tía Un mensaje solo Querido Sam, Diane, Elizabeth, Rafael y yo te deseamos un feliz cumpleaños Esperamos que alcances todas tus metas en la vida Y seas feliz siempre Bueno, siempre feliz Ok No le he contestado ni siquiera Qué raro, ¿no? Bueno, es que ya sabéis que al final Que siempre se corta todo en el día de cumpleaños Vamos a ver Leo Acordeón Leo Acordeón es un músico, supongo No sé si será un amigo, un familiar o lo que sea Sam Perdón, pero conozco a dos Sam de la escuela de música o del laboratorio Ay, perdón, de la escuela Vale, felicidades Simplemente a alguien que no conoce mucho, parece Chloe Juego de Mesa, vale Conoce a dos personas No conoce a bastantes personas de Juego de Mesa, por lo que veo Aquí tenemos a Chloe Bueno, parece que hablan bastante Se puede apreciar por aquí Y bueno, todo bien Sam, dice Chloe Hola Chloe, sí, ¿por qué? Solo preguntaba Parecía que algo no iba bien cuando te fuiste después de hablar con Lola el otro día Este es el día 20 de diciembre Esta parece que sabe bastante Parece que se llevan bastante bien Y hoy no estabas No te preocupes, ya volveré en los próximos días Los próximos días Curioso Si no te quieres quedar mucho rato Al menos trae el pastel que te haga tu madre La mitad de la gente va solo por el pastel Si no vienes, no va a ser lo mismo ¿Perdona? ¿Eso es lo más importante? ¿El pastel? Es broma Bueno, en parte También estaba preocupada por ti A mí tampoco me cae bien Lola ¿Lola? ¿Es la profesora o qué? No sé Creo que antes ha dicho algo de Lola Bueno, no sé Vamos a seguir Pues no le hables Normalmente paso de ella Bueno, espero verte pronto Gracias por preguntar Que tengas un buen día Felices 18, Sam El 31 Y ahí acaba también Hostia, curioso El día de año nuevo Es su cumpleaños, por cierto Esteban de Juegos de Mesa Vamos a ver Solo un mensaje Feliz cumple Y una cara sonriente Y no hay nada Hostia, rara la foto esta, eh Da como mal rollete este tío No sé si a lo mejor tendremos que tenerlo en cuenta En cuenta que diga Febrina Petrova Vamos a ver Bueno, también parece que hay bastantes mensajes ¿Cuándo tienes tu próximo concierto? ¿Es músico o qué? Es músico parece No sé si lo habíamos leído ya antes eso Pero ya lo sabemos Hola Febrina Tuve uno en junio y te lo perdiste Ya lo sé, lo siento mucho No pude encontrar una niñera para los gemelos Y aún son muy pequeños para quedarse solos ¿Por qué no le dejaste a Geralt con ellos si viniste tú? Lo habría hecho Pero Geralt no estaba en Melren ese día Pues haberte venido con los gemelos Me habría encantado verles de nuevo Bueno No sabes lo que estás diciendo Son unos gamberros Pero puedes venir de visita cuando quieras Ya sabes Pues igual voy y doy un concierto privado para vosotros Cuatro Maravilloso Entonces te invitamos a cenar Solo espero verte antes de que seas famosísimo Y tengamos que pagar por un concierto tuyo Jeje, me tomo eso como un cumplido Pero en serio, avísame para la próxima Por fin Claro, no te preocupes Este es el día 2 de diciembre por cierto Gracias y dales un abrazo a tus padres Bonito día para cumplir 18 ¿Que no? Pásalo bomba Y el día 31 lo mismo Nada Curioso Vale, otra persona de los juegos de mesa Vamos a ver Tomás Pocos mensajes Veo por aquí Oye, ¿Dónde andas últimamente? ¿Te veremos por aquí hoy? ¿Eso el día 20 también? Hey Tom, no creo Pero pasarlo bien si eso Supongo que el día 20 es uno de los días en los que quedan para jugar a los juegos de mesa Porque coincido el día 20 también con otra persona de los juegos de mesa que han estado hablando El móvil me dice que hoy es tu cumple Feliz cumpleaños y ya nos vemos Aquí se puede ver que no se conocen demasiado Porque si dice que se lo ha avisado su móvil pues Y lo mismo Tampoco dice nada a partir del día 31 Una parte es que es el día que se perdió el móvil Pero de todas maneras no han vuelto a escribir No sé No sé si pasarán los días también jugando al juego o yo que sé No sé, curioso O sea, ya sabemos que hemos encontrado el móvil en ese día Y tampoco es que No sé Después de eso nadie ha vuelto a escribir nada Después de felicitarlo y eso David, vamos a ver Mi primo Teo viene el sábado a ver una carrera aquí Si te apetece puedes venirte Habrá pizza No puedo, estoy castigado todo el puto finde Qué mal, te puedo dejar algunos juegos si quieres Ya me dirás Se llevan bien parece aunque no hablen mucho Feliz cumpleaños Puta mierda que me pierdo tu fiesta Que lo pases pirata Se llevan bastante bien parece, sí Y bueno, a veces si seguir leyendo o dejamos para el próximo vídeo esto De momento vamos a mirar por ejemplo O no, y si leemos todos los mensajes Y para siguientes episodios dejamos Dejamos las demás cosas La galería, la aplicación esta, el navegador Yo creo que sería, que estaría bien Bueno, vamos a ver Dónde nos hemos quedado Noah Cole Vamos a ver Quién es Hay bastantes mensajes parece La charla de orientación sobre la universidad ha estado bien Vale, son compañeros de clase Vale, Noah Cole La verdad, estaba claro Sí, ayuda a aclararte de algo Y a tomar la gran decisión Yo ya me he decidido Quiero estudiar algo que me motive Videojuegos Vale, ahora me acabo de acordar De que sí se sabe Se sabía desde antes que Sam era Era músico Porque lo del videojuego Se comentó en el evento ese de videojuegos Y dijo que si le quería poner la música a un videojuego A alguien que ahora mismo no recuerdo Creo que fue Eh Un familiar o yo que sé No, alguien del juego de mesa creo que fue Sí, sí, sí Creo que sí Genial No me sorprende Siempre estás hablando de los juegos ¿Por qué no te gustan los juegos Sam? Madrita sea Tengo unos amigos que saben mollón Y han hecho cosas alucinantes Y me dan envidia Por ejemplo Se llaman Atelier 801 ¿Existirán los desarrolladores esos o qué? Y han hecho una pasada de juego titulado Transformers Tiene pinta de Survival No sé por qué Tío, son increíbles Pero bueno, ¿y tú? No parecías muy convencido en la charla No sé aún No me decido Eres muy buen músico ¿Por qué no compones para juegos? Quizás Se lo vuelven a decir aquí, eh Jeje No pareces tampoco muy convencido Es una buena industria Piénsatelo Me lo pienso, lo prometo Feliz cumpleaños Señor adulto aburrido Ok Doña Dupont Bueno, poquitos mensajes Sam, el fin de semana estamos fuera de nuevo ¿Podría darle de comer a Ringo, por favor? Le cae muy bien Hola, Doña Dupont Sí, él también me cae muy bien Sin problema No parece que sea familia Por lo de Doña La comida está a la izquierda En el armario Y hay un pequeño premio para ti No se lo digas a tu madre Ok Muchísimas gracias Pero no es necesario Es un placer Que tengáis una buena entrada En el año nuevo Con mucho ganillo De parte de los tres Eso es el día 31 Hostia Vale Ok Muchas gracias Igualmente Te deseo un feliz cumpleaños Jovencito De momento creo que esta es la persona Con la que más ha hablado El día 31 Creo, eh Esto a lo mejor Tenemos que tenerlo en cuenta Eso sí No tiene foto De esta persona Mamá Vamos a ver Qué diferencia tiene mamá Con el padre Hostia Más mensaje que ninguno Te he hecho pastel de chocolate Para que lleves Al club de lectura Mamá Gracias mami Eres lo máximo He preparado Tarta de manzana Para el club de juegos de mesa Mamá También pone mamá Al final como papá Como hace el padre Vamos Mi mamá Es lo más de lo más Con ella sí parece Que se lleva bastante bien He horneado Biscocho de limón Para tu club de lectura Eras la mejor Todos te adoran He hecho torta de plátano Para que lleves al club de juegos Ñam, ñam Mi favorito He preparado Solo le hablan de la comida Es lo único que hablan O qué He preparado tarta de fresa Para el club de lectura O sea Ya sabemos que va a un club de lectura No sé si se había dicho antes Pero ahora mismo no me acuerdo Mis amigos van a acabar Como focas por tu culpa Pero gracias Respecto al club Vamos a una feria del libro El día 19 Están un poco lejos Y tendremos que comer en el tren Preferiría no tener que comer Esos bocadillos super caros Del vagón restaurante ¿Podrías hacerme algo para llevar? Te quiero mami Claro Ya te envolveré algo Para el camino Me alegro de que estés Haciendo nuevos amigos Gracias mamá ¿Va Melissa contigo? Melissa Hostia Ahora mismo no me acuerdo quién era Supongo que Será la supuesta novia O Ahora vamos a mirar Lo de papá Para asegurarnos Porque ahora mismo no caigo No, no Esas cosas no le van mucho Oh, qué pena Es la chica perfecta para ti Vale Es la misma Sí Te hará un hombre muy feliz Estoy segura Pues te hago entonces Un abocadillo para lo de los libros mañana Y una tarta para los juegos del domingo ¿Qué tarta quieres llevar? Para el domingo nada Creo que voy a dejarlo del club de juegos de mesa Vale Aquí pasa algo Pasa algo en los dos juegos de mesa Y podría ser el tío ese que habíamos dicho Que tenía cara rara Ah, pero si te gustaba, ¿no? Cada vez menos Además, no les hacían a tus tartas en la prensa que se merecían No, aquí pasa algo, ¿eh? Mamá, no te preocupes Pero he perdido el último tren Me quedo en la fila del libro un día más Duermo en casa de un amigo aquí Bueno, mientras estés de vuelta para el cumpleaños de papá Vale El cumpleaños entonces es el mismo mes que el de Sam No olvides felicitarle a papá por su cumple O sea, creo que no lo felicita Vale, sí, sí, lo felicito Me acabo de acordar ahora El tío Hugo nos invita a celebrar Nochevieja en su casa Ay, qué pena, ya he hecho planes para estar con Melissa Seguro que le encantaría conocer a tu novia Puedes invitarla Está de vuelta a sus vacaciones y probablemente cansada No es buena idea Una pregunta ¿No han visto los padres a Melissa ninguna vez o qué? Porque es la sensación que me da a mí Como quieras, pero papá y yo vamos seguro Avisa a Hugo si cambia de idea ¿De acuerdo? Vale Entonces hago bizcocho para el club de lectura o tampoco le gusta Adoran tu bizcocho, pero no hay club en todo el mes de enero Yo estaré llevando pasteles de Melissa, ¿no? Es buena, pero no tanto como yo No, no llevo nada de Melissa Aquí pasa... Ah, vale, es el día 5 de enero El 5 de enero Y los otros mensajes creo que acababan el 30... Espérate, estoy un poco en duda ahora Vale, no, 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 no Vale, el cumpleaños no es el día de año nuevo Que me estaba equivocando El cumpleaños es el día 31 de enero Casi el mismo que el mío Que el mío es el 29 de enero Muchas felicidades para mi hijito Mamá Ok, vamos a mirar Bibi del colegio Tiene bastantes mensajes también, parece ¿Quién está en tu grupo para el proyecto de ciencias? Himad, Sunji y Nina ¿Y en el tuyo? No está mal, en el mío Ouli, Simón y Dario ¿Alguna idea sobre lo que vais a hacer? Aún estamos pensando Pero queremos hacer algo que tenga que ver con medio ambiente y ecología Nosotros igual Esto es en enero ya Ok Algo en la línea de la extinción masiva de animales Suena interesante Yo al principio pensé en la salvación de las abejas Pero luego Simón propuso un tema genial Hemos visto un documental sobre cómo la cría masiva de animales de granja De granja afecta al calentamiento global Y parece un gran problema del que casi nadie habla La gente que ha desarrollado este juego vegana Porque tiene la pinta, eh Pero bueno, de todas maneras yo estoy de acuerdo también con ese mensaje Y eso no ve la relación Bueno, la cantidad de agua Vale, esto es un mensaje para la gente que está viendo el juego ¿O qué? ¿Qué podría ser? Bueno, la cantidad de agua para producir carne o lácteos es monstruosa Luego estos animales producen muchos gases de efecto invernadero Y el cereal para alimentarlos también necesita mucha agua y productos químicos Además se necesita mucho espacio Así que se talan bosques Hostia, nunca lo había visto así Hostia Curioso, esa parte no la sabía Aunque soy vegetariano yo Yo he empezado a reducir la cantidad de carne y pescado que como Bien hecho Va a ser un super proyecto Tenéis suerte de tener a Simón en el grupo Gracias, suerte con lo vuestro Eso fue en el 12 de enero Y aquí en el cumpleaños Que es cuando se perdió el móvil ¡Cumpleaños feliz! Ok Hostia, es que tengo mucha curiosidad por saber que pasó justo en el día de su cumpleaños Porque yo creo que tiene sentido que pasara ¡Hostia, Hugo! Lo estáis viendo ahí, ¿no? Aunque hay muchos mensajes Vale, me callo entonces Vamos a ver Teo Una de las personas con las que se tiene que llevar de lujo por lo que veo Con tantos mensajes Me gusta esta música, por cierto, esta canción Mola un montón la banda sonora, ¿eh? Pero bueno, vamos a leer Lo que dice Teo Mi madre dice que el sábado vamos a veros ¿Podemos ver la carrera en tu casa? Ha dicho que nos pagan las pizzas ¿Qué carrera? ¿Cuál va a ser? ¡El campeonato mundial! Yo que sé, no he sido más fan de estas cosas Están en todos los informativos estos días Pasas demasiado tiempo tocando el arpa rodeado de frágiles doncellas, tío Ven a sentir la fuerza de los motores y huele la gasolina Tú miras embobado las motos y yo me como la pizza Bueno, muy bien No parece que se lleven entonces Aunque haya muchos mensajes, ¿eh? Como no sea familia o algo No puedes mientras tocas el arpa ¡Nos vemos! Hola, quería preguntarte algo sobre tu hermano ¿Su hermano? Vamos a ver Eric Apenas le recuerdo Solo, digo, se fue cuando yo era niño y mis padres no hablan de él ¿Les traicionó? Yo apenas le recuerdo tampoco Pero era muy bueno conmigo ¿Por qué les traicionó? Le criaron con todo lo mejor y el muy egoísta se largó Una vez le pregunté a mi madre y me dijo que se lavaron Que le lavaron el cerebro y se unió a una secta o algo así Así es, el muy cabrón pasó de su familia y ya no insistimos para él Esta mañana he encontrado una invitación para su boda en el buzón He alucinado Por eso quería preguntarte ¿Qué cojones dices? ¿No la has visto? No, y no quiero verla No me importa una mierda Ostia Mal rollo aquí, ¿eh? ¿No te parece raro? Nos invita a su boda No es que pase de nosotros Se fue y eso es todo Vale, aquí hay algo muy raro, ¿eh? Estoy viendo algo muy raro aquí Perdón, Teo No quiero cabrearte Pero por favor, mira la tarjeta Hay algo raro Ni sé si hemos recibido nosotros una Igual solo os ha invitado a vosotros Tendré que mirar Eh, la encontré ahí en la papelera del despacho de mi padre Lista para la basura ¿La has cogido? No, la dejé allí Mi padre justo entraba en casa Me mata si me pilla husmeando allí Uy, el padre No sé quién será el padre Pero ahora mismo creo que no lo sabemos nosotros Curioso esto, ¿eh? Pero la leíste al menos No parece exactamente una sexta Ya sé por qué lo dicen No, no lo parece ¿Podemos hablarlo el fin de semana cuando estés aquí? Es tarde y me muero del sueño Claro, nos vemos Estamos en Melren En un atasco ¿Cuál es la contraseña para el wifi público? No la he usado con el teléfono nuevo Pero supongo que no ha cambiado Es el código postal de Melren Fácil Vale, a lo mejor tendremos que usar la clave Tendría sentido, ¿eh? Tiene sentido, gracias Vale, ha dicho lo mismo que yo Hasta ahora Sam, ¿puedes llamarme? No tengo saldo para llamadas ¿Todo bien? No, he conseguido contactar con Eric ¿Qué? ¿Cómo? Después de lo que hablamos el fin de semana He mirado de nuevo y la invitación seguía ahí Así que he copiado los datos de contacto ¿Y es lo que pensábamos? ¿No me puedes llamar? No me quedan minutos hasta el mes que viene Pero llamarte desde el fijo es peligroso Mis padres están en casa ¡Hostia! Mierda, mis padres están bien ¿Puedo hablar mañana? Voy a quedar con mi amiga Alice Que tiene minutos ilimitados Te puedo llamar con su móvil ¿Pero va todo bien? ¿Por qué lo de minutos? ¿Si existe Whatsapp? ¿Están 2016? Llámame mañana cuando puedas ¿Es esa tu amiga que conocí una vez? ¿La que toca el agua también? No, esa es Victoria Te llamaré al medio día ¿Es un buen momento para llamar? Estoy con Alice Sí Vale, esto fue No le felicitó, por cierto Si no le felicitó Es porque algo hicieron los dos Podría ser, ¿eh? Curioso, ¿eh? No sé qué pensáis de eso Hugo Juegos de Mesa El tío de la cara rara Hostia, qué raro el tío Lo siento mucho, pero da mal rollo, ¿eh? Vale, me apunto ¿Vienes el domingo? Alice ha dicho que igual no vienes ¿Por qué no? Tienes que venir No, en serio tienes que venir Pero estás ahí, no me ignores Hola, Hugo, perdón Estaba con otra cosa Vale Hostia, qué... ¿Cuánto hiciste, no? No pasa casi tiempo Cuando escribo otro mensaje Y sí, como ha dicho Alice Probablemente no vaya ¿Pero por qué no? No te lo puedes perder ¿Perderme el qué? ¿No te lo ha dicho Alice? ¿Decirme el qué? Es una tía guay De hecho le pedí que no te lo contara Que diga Pero luego dijo que igual no vienes Y pensé que te lo habría contado Pero ya vio que no Joder, ¿pero contadme el qué? Tendrás que venir si quieres descubrirlo Ya le preguntaré a Alice En serio, es casi inseguro que no iré Lo siento Te necesitamos Quería llevar el juego que he diseñado con mi hermano Pero aún es un prototipo Pero está listo y queríamos probarlo Y contaba contigo Vale, esa es la sorpresa Por así decirlo Cuanta más gente mejor Y a ti te encanta probar juegos nuevos Alice dice que viene Venga No sé Hugo, lo siento Pero creo que no puedo Igual la próxima vez El juego es perfecto No habrá próxima vez La próxima vez tendrás que comprarlo para jugar Jaja, si es bueno lo compro fijo Me lo tendrás que traer si quieres No, me lo podrás traer si quieres Y te lo firmo en exclusiva Buena suerte el domingo Espero que les guste Les va a encantar Hostia, es un poco pesado el tío Hay que decirlo Bueno, nos van quedando menos mensajes Pero llevamos bastante gameplay Así que A lo mejor Lo que queda de mensajes Lo tenemos que dejar para Para el siguiente vídeo Pero se está poniendo la cosa Muy interesante, eh Hostia, está Melissa aquí 119 mensajes Mira, vamos a leer Por último, Raquel Cole Y lo de Melissa Que ya parece que va a ser interesante No quiero saber nada de ti Por favor, hostia Hostia Hostia, esto va a ser muy interesante Para el próximo De todas maneras Este gameplay Hemos visto bastante Bastante tela, eh Vamos a ver Lo que dice Raquel Cole Sam Melissa no contesta Es un poco urgente Está con su abuela Y seguramente ocupada Está ayudando con la mudanza Tras la muerte del abuelo Eso Hostia Ah, gracias ¿Te sabe la contrasidad Para el wifi de Melren? No me he contactado Desde que cambié el teléfono Así que Igual ha cambiado Pero la última Era el código postal de Melren Oye, ¿me puedes dejar Los apuntos de Mattel De la semana pasada? Claro, sin problema Por otra parte Quería Raquel Soy yo O solo me escribes Cuando necesitas algo Hostia Hostia Cierto es que Leyendo los últimos mensajes Me estoy pasando un poco Mil perdones Gracias por no Mandarme a la mierda Y por estar ahí Cuando te necesito Es un gran amigo Y lo siento mucho Bueno Pero tenés más tacto La próxima vez Prometido Hostia Creo que lo vamos a dejar aquí Madre mía Con el tema Tiene que pasar algo El tema De los juegos de mesa No sé si es que Melisa Iba allí A los juegos de mesa Que podría ser Con los padres De De Teo Y el hermano De Teo Hostia 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 El hermano desaparecido Y muy interesante Se ha puesto mucho más interesante Que en el gameplay anterior Que en el estamos jugando a Madre mía Pues nada De momento Lo vamos a dejar aquí Así que Ya sin spoilers Me vais diciendo Que lo que pensáis De los mensajes Que hemos leído hasta ahora Y bueno Si queréis Que sigamos grabando este juego Pues vamos a intentar Llegar a 70 likes Lo dejo más fácil 70 likes Y seguimos grabando Así que Si os ha gustado Por muchísimos likes Como he dicho Comentad lo que os he dicho De los mensajes Que pensáis De lo que hemos leído hasta ahora Y si quieres ser un dicker más Y quieres seguir viendo Vídeos como este Solo tienes que suscribirte Y ahora si Mientras dejamos estas cosas Por aquí Para que las miréis Pues Nos despedimos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!